10.000 con Jesús, América Latina Al iniciar el tiempo de cuaresma, estamos llamados a revivir en nosotros la experiencia de Mateo, de pecador, publicano, alejado de Dios, a discípulo. Una sola palabra le dice el Señor, pero su corazón responde con generosidad a pesar de su pecado. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. ¿Cuánto necesitamos reproducir en nuestra vida este fenómeno de conversión verdadera? ¿Cuánto necesitamos volver a escuchar las palabras de Jesús dirigidas a nosotros mismos? No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Es decir, Jesús ha venido por ti y por mí, que somos pecadores y necesitamos de su gracia y su paz. Que Dios los bendiga.